Ok, me metí con él Fuerza 2, fuerza 2 Oh, me metí, me metí Uy, me pegó, güey Ok, les damos, les damos TDX Siempre juntos, eh Nunca separados, amigo Nada, apútate bien A ver, yo te los quito Ok, ese se está putiendo mal Ese no sabe jugar, no sabe jugar Perleamos a él, perleamos a él Perleamos a él, perleamos a él TDX Ok, ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, perleó hacia arriba, perleó hacia arriba Ok, se putió Uy Uy, casi se muere de caída, eh No tiene fire res Perleó otra vez hacia arriba ¿Viste mi perla hacia allá, si ya? Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo Le hacemos focus a este TDX, eh Mira, aquí está, de hecho Le hacemos focus Buena, 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 buena A perlear hacia arriba Perleamos hacia arriba, sin problema Ah, se buggeó en un bloque, güey No, es que no sé si... No sé si yo lo pueda... No, bueno, yo no... Yo no lo... No lo voy a tepear, güey Porque puede perlear No, mátalo Ya, ya, ya perleó, ya perleó Ah, ya lo vio, ya lo vio, lo vio Ok, ya lo vio, lo vio Lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro Ahí cayó, porque cayó Ahí viene para abajo, viene para abajo Aquí lo tengo, lo tengo el DECO Buena, 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 buena Dale, 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 dale En su madre, dale En su madre, en su madre Ok, perleó Perleale, perleale No vi para dónde perdió Ah, está en el spawn, está en el spawn Dale, 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 dale Dale, 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 dale Sí, dale, tú dale, tú dale Vamos a hacer focus a este Dale focus a este Al que le habíamos pegado anteriormente Porque está low Es el que le tenemos que hacer focus, güey Ese perleó es súper mal Perleó es súper mal Va a caer otra vez aquí su perla Volvió a caer Le doy fuerza Me doy fuerza 2 Muerto Oh, lo mataste Buena, 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 buena Ese también muere Te muy muere Date fuerza 2 cuando puedas Buena, 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 buena Perleó, perleó Perleó mal, eh Perlea, perleate aquí Buena, buena, buena Lo tienes Se puteó mal, se puteó mal Críticos Bueno, se puteó mal otra vez Otra vez se puteó mal Y ahí se puteó bien Dale, dale Críticos, críticos Me tiro No tengo fuerza yo Uy, se dio resistencia 3 ¿Ese lo vamos a chisear, TX? Sí, sí, sí Se murió, güey Hacia adelante, hacia adelante Tú, TX Hacia la W, hacia adelante Los estamos tentando, güey Te peo, te peo, te peo Ok, ya agarro el de afuera Ya agarro el de afuera Ya agarro el de afuera Tú dale ese vato Uy, se bajó, se bajó Ok, ok, ok Ok, ese se murió, se murió Ese vato se murió No, no se murió What the fuck Ay, no Ah, te shoocheo, te shoocheo No, no tenemos el ¿Cómo se llama? El FFA Ajá, el FFA Ajá, y quédate pegado aquí a la pared Quédate pegado aquí a las puertas Para ver si se pega uno contigo Y yo le tiro El shoocher Ay, cádate, cádate, cádate No Ok, me metí, me metí No sé ni cómo, güey La neta, eh Es que abrió Ajá, abrió, pero tiró la perla, güey Oh, se subió, se subió No dejes que se baje, no dejes que se baje No, no, no Piñata, piñata Uy No, me shoochó, me shoochó Tírate, tírate conmigo, tírate conmigo Tírate, salte Ay, ya te coló Podemos subir, podemos subir Pero la hacia arriba Buena Pero muévete, güey Ok, me bajo, me bajo contigo Buena, 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 buena No Ay, ¿dónde estoy, güey? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ahí estoy, ya me sacó, me sacó La cagó el vato, 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 la cagó el vato ¿Me doy fuerza dos? Ok, 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 ok Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto TX, está muerto TX Muerto, muerto TX, ¿uno? Bien, bien, bien ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, aquí está, aquí está Mete, tira, pelea, pelea, pelea Mmm, ya tocó la, güey Ok, estoy yendo ¿Qué coordenadas otra vez? Cuidado, cuidado, no No, no, no Te saliste, te saliste No, 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 aquí estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro Ok, me meto contigo, me meto contigo Me di fuerza dos, me di fuerza dos Ok, ok ¿Dónde? Si me tiro es seguro Eh, no, ya no te tiro, ya no te tiro, güey Tire mi espada, tire mi espada, tire mi espada No, TX No, me buggeé Ay, no, me buggeé, güey Ah, estoy buggeado, güey Entre bloques Ahí está, ahí está, ahí está, me movió No, mamá Ah, sí, sí, sí Si sales, Eduardo Digo, si vienes, te tiras, ahí está el ping afuera, güey O está aquí cerca la home Eh, sí, está cerca la home Me salí, me salí Ok, ok, bueno, 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 bueno Yo estoy aquí peleando con esos datos Pero sigo trapeado, o sea, solo me salí, no sé a dónde Ah, está bueno, está bueno Yo voy por la fuerza dos y regreso, rápido Ok, ok Tengo espada, no sé qué voy a hacer A ver, derchis O te agarras un kit en las últimas Otra, 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 otra Perfecto, 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 eh Eh, estoy contra los 3, güey Ok, nada más que en cuanto me abran Yo voy a... The heck, ¿qué fue eso? Se dieron resistencia 3, güey ¿Yo también me di resistencia 3? Estoy paniqueado Horrible la perla Oh, se puteó mal ese vato ¿Me está paniquiendo? Bueno ¿Me dio fuerza dos, me dio fuerza dos? No ¿En cuanto me abran? Voy a pelear Ok, ok, ok Me metí con ellos Boteate TDX y... Eh, sí, 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 ya me salí, me salí Buena, 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 buena No la estoy dejando, güey, no la estoy dejando Ok, ¿otra vez las courts? Eh, 22, 590 Ok Ok, aquí estoy ¿Me tiro de una? ¿O no? Eh, creo que hay una afuera, eh Sí, sí, sí No sé si me tiro, la verdad Ah, me metí con él No, no, es que para saber cuántos spots tiene o sí ¿Podré pelear por un ladito? 5 segundos para fuerza dos Sí, sí, trate de pelearle Y sí, jala, eh Yo sigo aquí arriba, gol No, este vato se comió noche 30 segundos Te lo cuento 29 28 27 26 Ok, ok, ok Van 10 segundos, eh Ya no vuelve a tener efecto Aquí estoy con él, estoy con él Bueno, bueno, date, date Me salió, salió, salió Muérete, güey, mete Oh, me metí con ellos, me metí con ellos También Buenísima Fuerza dos, me di fuerza dos Oh, no, no, oh Hola Maté uno, maté uno, maté uno Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Ay Buena, buena, buena TX, aquí tengo el otro, tengo el otro ¿Cuántos de TX están? Sí, güey, 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 güey No sé Uy, güey, casi Así es de TX, igual no se mueren, creo No quedan raid No, no quedan raid Pero como quieran Agua este TX, eh Sí, 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 no, no te preocupes Oh, me metí con ellos, me metí con ellos otra vez Fuerza dos Perfecto, Omar Buena, 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 buena Un segundo ¿Daron pivotas? Muerto, muerto, muerto Ok, ok, ok No, no Ya, 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 ya Ya no me puedo potear ¿Cómo me poteo si tengo palancas? Oh, ya Con shift, shift, shift Deja Shiftea Esa perla sí la puedes hacer De hecho, hay mucho espacio, Omar Oh, ¿qué tal? Ok, ok Lo malo es que tienen repote infinitos ellos, eh Sí, ya, ya Y ya va a venir uno por mí, Omar Oh, me metí con ellos Oh, buena, 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 buena Ah, sí, 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 sí Buena, 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 Eduardo Buena, Eduardo De nada, Omar De nada, Omar Uy, güey A huevo, güey Aquí hay post, aquí hay post Mira, mira, mira Esos sí quedan raid, esos sí quedan raid Inga tu cola, güey Ya llegué, amigos Ya llegué, güey ¿Sí quedan raid? ¿Esos están a uno de TR? No, están a dos Ajá, pero los matan a los dos ¿Entonces? Ya, ya, ya Ya estoy curado ¡Así era, güey! Ya, güey Ya, güey ¿Te switcho para afuera? No, espera, espera Ya la cago, ya la cago, ya la cago, amigo Ya la cago, ya la cago, amigo Pégalo para acá, pégalo para acá Voy a intentar, voy a intentar Ajá, ajá, ajá Ahí, ahí, ahí Shiftea, pero shiftea, pero shiftea, shiftea No Dígame si abre el... Dígame si abre el... El... Ok, me metí con él Buena, buena, buena Fuerza dos, fuerza dos Suerte, güey ¡Vinieron los otros! 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 Uy, está abierto a las vallas, ¿eh? Sí, puedes, pero es difícil a sacarla, ¿eh? ¡Oh! Me metí, me metí Ok, 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 ok Estoy con él, estoy con él, estoy con él Ya, quedó un raid El otro está fuertín Quedó raid Muerto Buenísima, buenísima Muy buena ¡Sos el mejor o mal, boludo! ¡Ja, ja, ja! Soy el mejor perleando, güey Baja, bájate de X A la... ¿Dónde está el agua, güey? Me dijo... Ajá, me dijo que me estaba campeando Entonces... Le vino a pegar, güey ¡Oh, está afuera! Sí, ¿dónde el agua? ¿Dónde el agua? ¿En la alberca? Güey, güey, yo te lo voy a matar Yo solo, güey Dale, dale, ensuma, dale, ensuma de TX Fuerza 2, échate fuerza 2, güey Ahora sí, dale de críticos Ahí, suáltale, suáltale Buena, güey Ok, este perlio, güey La está paniquiando ¿Tú le estás dando bien? Sí, sí Alguien me pegó Por atrás, pero no estoy viendo ¿Tiró uno de una falterap? Se murió Ay, me tiró, güey Be a human, lonely, lady Si mueren, si mueren, si mueren Eh, me switchó para afuera este, mira Me switchó y justamente le perlié Buena, buena, buena Oh, bruyo, caiga Sí, muera, güey ¿Por qué dijiste la vuelta de X? Ride, 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 ride No es cierto, güey Sí Se metió en el fútbol FF Show de Fouls Dos de TR, dos de TR Son tres conectados Ahí se metió uno Full skin, full skin Eduardo No, fucking way, dude No Se salvó el full skin No, maté, lo maté, lo maté Omar, 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 Omar No manches, Eduardo Eres un fucking nap Ah, yo lo sé, güey Un DTR, güey Si lo matabas, quedaba en ride, Eduardo Uy, creo que arriba no se ha terminado Uy, 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 uy Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir A ver, a ver Eh, voy a agarrar el kit builder Porque creo que arriba no se ha construido bien, eh ¿Crees? Sí, sí, yo digo que no se ha construido bien Estoy en el punto muerto, Omar O sea, estoy en el no me ve, no me ve Hay que hacer tu TEDx Yo voy a subir Dime si su Uy, uy T-D-X, T-D-X, T-D-X Subió, subió hasta arriba Se apagó No tiene, no tiene, no tiene, no tiene Fires No tiene, no tiene home, no tiene home Digo, no tiene techo, no tiene techo Buenísima, buenísima, Omar Omar, Omar, sos el mejor, 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 Omar Ay, no Yo desde acá abajo lo estoy viendo, eh Se está tapando, Omar, vamos, vamos Muerto ¡Buena! Es un ride, es un ride Buenísima, Omar, sos el mejor Buenísima No tenían techo No